Yo me acuerdo cuando salgo del colegio, mi viejo andaba como bola sin manejo de hogar y no sabía qué hacer. Y mi viejo me decía, pero bueno, hace algo que no sé, no sé qué hacer. Y mi viejo me dice, ¡escribí tus metas! Y entonces, ¡ah! Digo, claro. Me pongo en una hoja, escribo todo lo que quiero hacer y bueno, de ahí voy viendo qué voy a hacer. Y como buen poeta, escribí mis metas, que no tenían nada que ver con lo que me había pedido mi viejo. Mis metas, después me di cuenta que eran mis utopías, que no eran metas. Y dice así, ¡mi meta es hacer de esta la vida un acto de solemnidad intensa! Una esperanza de vida en cada hora y un quebrar las reglas sin romperlas. Un obligar al llanto de alegría por las emociones vividas cada día. Sin plan para avanzar en un proyecto y sin rumbo para atentar a la medida. Una canción que cante la alabanza que se muestra más que nunca en estos días. Que tenga en su letra una utopía que dé sangre y ponga al aire la templanza. Que acerque posiciones encontradas, que haga unir la tarde con la noche. Que distingue el amanecer de la mañana y lo que ocultan en su mente los fantoches. Mi meta es llegar por fin a tiempo de lo que me propone el azar a cada paso. Y no quedarme remendando con retazo las diligencias que quedaron incumplidas. Mi meta es desconocer la medida de lo inmensurable que resulta el intentarlo. Tan difícil es vivir, me dije un día y sin saber la vida estaba transitando. Mi meta es llegar a amar tanto mi rutina que no me pese como carga en la sapiencia. Es no decir nunca, no me arrepiento de lo que hice por no hacer un examen de conciencia. La poesía se va conmigo Se va conmigo y se va contigo Y mi alma con lo que escribo, con lo que escribo y lo que te escribo Son retazos de lo que vivo, de lo vivido, de lo vivido Que quedaron en mi memoria como un recuerdo escondido Cada verso que fue parido, que fue parido, que había nacido Tiene historias y algún motivo, y algún motivo, y un buen motivo Tiene risas y tiene llantos, algún dolor y algún desencanto Y el color de tus ojos tristes a los que sigo anhelando El olor de mi tierra sigo, es lo que persigo, es lo que persigo Son montañas y verdes ríos, valles floridos, valles floridos El dolor y las alegrías, que a mi poesía habrán definido Lo que fui, de lo que seré De lo que siempre yo he sido Que mi canto se haga bandera de lo que pido, de lo que pido Para que sus girones muestren mi compromiso, mi compromiso Y se entreguen las melodías, y las historias, y las poesías Y derramen sobre esta tierra, nuevas ideas al río Que mi meta no tenga rumbo, no tenga tiempo, ni una medida Que el azar le dicte el camino, que va de rosas, y va de espinas Que no dé vuelta la cara, mirando siempre para adelante Y que deje atrás esas cargas y frenos, que las retrasen Así quiero vivir la vida, con mi utopía, con mi utopía Y a través de un cristal las mire, con las vivencias y los sentires Para que esa actitud los guíe, hacia algún norte y hacia un deseo Y me den el regalo al fin De lo que quiero y espero ¡Gracias! ¡Gracias!